Adiós, adiós a la vida, adiós que me voy de ti, y dentro de un poquitito, con un draguito, adiós madre. Adiós, adiós a la gloria, adiós a siempre a la flor, adiós, 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 bajo el peso de las cosas, cual don Juan y don Inés, nos diremos muchas cosas a la sombra de un quefres. Y en la noche del misterio nuestra fosa se apelará, y en el mundo en residencia sólo el mar avanzará. Tristes campanas dan su lindón mientras suenan los ruidos de ágilón, y mis huesos con los ríos bailarán con ilusión. Suspiro por tus besos en mi triste panteón, y salgo por tus huesos y me deja Juan Simón. No dejes esta noche de venir a verme después, Mantana veintinueve, calle quince, número tres. Si suena el esqueleto que parece un silocón, mantén con cuidadito para no dar un tropezón. Que siendo un nuevo pato y a tu lado no me soné, que ayer por ir a oscuras me llegó al tener, pero rey ya verás que contento me vas a cansar. Quiero a la luna extrañar, ver tu marito cerrada, y escuchar tu voz de amor, que me no se muere con ti la luna no me sonó. Quiero vivir a tu besos, quiero morir para ti, tu pastilla será de niña, la de amor, es mi vida la dicha mayor. Siento clavarse una espina, junto a mi espina dorsal. Mira la gloria de todo que pudiendo aclarar, yo no supo si no hay ascensor. ¡Gracias!